Una preocupación constante de las autoridades de la provincia se ha centrado en los servicios y programación preparados para la venidera etapa estival. En la emisión 77 del programa radial, este fue un tópico importante con la participación de varios sectores. Al respecto, los directivos señalaron. El día primero de... hablando ya de la fiestón, que va a estar durando cuatro días, va a estar investigando hasta el día dos. Y prácticamente va a estar sucediendo en el municipio de Cabezera, también hay una emulación de un concierto en un consejo popular, que en esta semana se va a estar... hay una emulación para la cual de los 19 consejos populares en el municipio de Cielfó, se le va a regalar un concierto como parte también del festejo. El día primero, en la playa Ransoluna, nosotros vamos a hacerle un inicio, como el país lo tiene establecido, porque desde el día primero, nosotros vamos a hacer un inicio, pero vamos a hacerlo con dos agrupaciones artísticas de la provincia, en conjunto con los grupos, bueno, los aseguradores, como bien, a un camino a ellos, porque hoy en ellos ha estado toda la responsabilidad de asegurar cada uno de este tipo de actividades. Del 6 al 9 de julio estaremos desarrollando el Festival del Libro en la Montaña, con títulos novedosos y atractivos para todos los gustos y preferencias. Y de igual manera, se estará desarrollando un programa de miniferias del libro todos los sábados y domingos de julio y agosto en todos los municipios, en las librerías municipales. Se han intencionado, como explicó nuestro coordinador, giras de verano para todos los municipios, potenciando el orgullo de ser cubanos, preservando las tradiciones y lo mejor de nuestra cultura, de esa que nos identifica como país, con el trabajo cohesionado de los artistas, sus intelectuales y nuestras organizaciones, la UNEAR y la HS. En el caso del complejo hotelero Gran Caribe, sigue siendo una oferta tentadora a los pasadillas, en este caso, en la piscina del Hotel Unión y en Faroluna, que es algo que también le atrae mucho a nuestro pueblo y que, de igual manera, se está previendo que sea una de las principales ofertas y opciones para este verano de 2023. Y la SUM prevé sus tres instalaciones, en este caso, Pazacabay, Punta Las Cuevas, y la vía de Aguanado en función también de no solamente ofertar pasadillas, sino igual estancias de varios vías para todos aquellos familiares que deseen pasar parte de su verano en nuestras instalaciones. Las opiniones se dirigen de forma general a la gastronomía y se expusieron quejas con respecto a la formación de precios y la carencia de productos. Además, sobre el transporte también se realizaron aclaraciones. Está diseñado entre el sector estatal y el sector no estatal, a partir del aprovisionamiento de un grupo de recursos que nosotros se ha reservado y como siempre ha sido tradición, aún en las complejidades que tenemos hoy, y bueno, el resto de los proveedores que siempre participan en función de asegurar todos los alimentos, como aquí se ha escuchado también, que es preocupación del resto de los municipios, la intervención de las personas. Estamos intencionando, bueno, aquí en la zona de playa de la ciudad también, estaremos reforzando principalmente la Ruta 1, que es la que traslada a las personas a esta zona de playa. También tendremos que estar garantizando los traslados de las orquestas nacionales y provinciales hacia los eventos donde se realizan actividades recreativas, el traslado de las giras artísticas que se mencionaba anteriormente, deportivas hacia los barrios, y como principal tarea, como el pueblo lo pedía, principalmente los fines de semana, es algo que creo que es inédito de sin fuego, y esta provincia es lo que año tras año se ha garantizado, aún con las limitaciones que tenemos, es el traslado del pueblo hacia la playa Rancho Luna. Esto también lo estaremos garantizando este verano, a partir del día primero, desde el muelle, como acostumbramos a hacerlo, ahí va a estar involucrada no solo la empresa financiera de transporte, también escolares, también transmetro, y vamos a apoyarnos mucho en las transportaciones, los hornos arrendados que hoy tenemos en la provincia para lograr garantizar las transportaciones, que estamos previendo que se inician desde los horarios de 7 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Para este verano 2023, se pretende modificar los modos de hacer y mejorar de esta manera el servicio a la población. Alien Armas Enríquez no disurve.